Música Estos son los resultados de la antepenúltima jornada de la fase regular en la Liga Femenina. Spar Unigirona 62, Embutidos Pajariel Vendible 55, Vizcaya GDKO 46, Manfilter 51, Veroid Ciudad de Burgos 50, Club Baloncesto Conquero 58 y Gran Canaria 2014-89, Cadí ICG Software 61. Aplazados con motivos de la Euroliga, el Alimentos de Zamora Perfumerías Avenida y el Guipuzcoa UPV Rivas Ecopolis. Música Choque con sabor a playoff en Fontajau y en un partido en el que se impuso Spar Unigirona avivando la lucha por la cuarta plaza. Las gerundenses llevaron la iniciativa gracias al dominio de Sierra Bravard. La pivot norteamericana con 13 puntos dominaba la pintura en el primer cuarto. La zona local y el mal balance defensivo acabaron por descentrar a Embutidos Pajariel Vendible, que se iba al descanso 12 puntos abajo. Un 0-11, la reanudación metía en el partido a las de Chiqui Barros. Pero la solvencia de Ana Carbó y los 17 rebotes de Vanessa Blé hicieron inútil la reacción berciana. Hemos estado concentradas en este mismo cuarto. Hemos podido remontarlo, subir el ánimo, no dejar que ellas nos remontasen. Y entonces ha sido cuando lo hemos terminado así con un piquito más de facilidad. Rita Montenegro con 19 puntos y mucho oficio, lo intentó todo, pero topó con el talento y la genética de una inspirada Yael Freixenet. Bueno, hoy tampoco he metido mucho, pero sí, sí, digamos que vienen los genes y es lo que nos gusta. Nos ponemos cuartas, felicitaciones, además por un buen partido. El triunfo final de las de Ana Caula fuerza un triple empate entre catalanas, leonesas y burgalesas. Que deja al rojo vivo las dos últimas jornadas de liga regular. Cada fin de semana hay resultados inesperados, realmente mucha igualdad entre los distintos equipos. Por lo tanto, dos jornadas para pelear y como mínimo con la ilusión de seguir mirando hacia arriba, que siempre es agradable. El Big 3 de Manfilter, formado por Gisela Vega, Blanca Marcos y Melissa Greter, asaltó el polideportivo de Urreta. Un triunfo que sella la permanencia de las adonesas y cimentado en una buena salida a pista. Marcos, autoda de 17 puntos, tomó el mando. Greter, que acabó con 10, se encargó de que el equipo de Alex Zebriand se fuera al descanso en franca ventaja. 8 puntos que quedaron en nada tras la judiosa reacción local tras el descanso. Lady Comfort le dio de un parcial de 14-2 que transformó el encuentro. Pero a 5 minutos del final y con 6 de desventaja, empeñando de nueva Vega y compañía para llevarse la victoria y complicarle aún más la permanencia a Vizcaya. Respira definitivamente Conquero tras sumar su segunda victoria de prestigio consecutiva ante un grande. Las onubenses tomaron el plantío gracias a una enorme Tyron Mosby que con 26 puntos y 10 rebotes se comió el partido. La gran primera mitad de las de Gabriel Carrasco orientó el triunfo visitante. Los 9 puntos de margen al descanso ya fueron un buen botín ante un Burgos negado en sus porcentajes. Mosby prosiguió con su exhibición en la segunda mitad y Conquero cerró una victoria que le asegura la permanencia un año más en la categoría. Showtime en la paterna para completar una jornada mágica para la isla. Primero con la inauguración del majestuoso Gran Canaria Arena y después con el triunfo del Gran Canaria 2014 ante el Cádiz EG Software. Las locales confiaron en Brittany Chambers y Astu Endur para ir ampliando poco a poco las diferencias en el marcador, llegando a mandar por 18 puntos al descanso. Pero esto no frenó a las locales, que siguieron su mando en el segundo tiempo gracias a una descomunal Endur para redondear un marcador que acercaría a las Canarias a los play-offs por el título. Con Perfumerías Avenida y Rivas Ecopolis con un partido menos, la clasificación de la vigésima jornada sigue comandada por las Almantinas y las Madrileñas con 17 y 15 victorias. Gran Canaria 2014 es tercero con 12 triunfos y con su clasificación para los play-offs prácticamente asegurada. Le siguen con 10 victorias Spar Unigirona, Vero en Ciudad de Burgos y embutidos Pajariel Ben Vibre en un apasionante triple empate que pugna desesperadamente por la cuarta plaza de play-off. Más complicado lo tienen Manfilter y Guipuzco a UPV con 9 victorias. Eso sí, las vascas tienen un partido menos. Noveno y décimo son Cádiz y CG Software y Conquero, ambos con 8 triunfos y con remotas opciones de luchar por el título. Cierra la tabla los dos equipos que se jugarán el descenso, Vizcaya y Alimentos de Zamora, ambos con 5 victorias pero en el caso de las Zamoranas con un partido menos. El MVP provisional de la vigésima jornada y con dos partidos aún pendientes es para Astú Undúr con 35 de valoración. La pivot canaria sumó 18 puntos y 19 rebotes en una actuación portentosa ante Cadillac Eudurgel. No dio opción la pivot internacional al conjunto catalán, que también sufría a Brittany Chambers y Jurena Díaz, ambas en el quinteto de la semana con 28 de valoración y 20 puntos. Completa el 5 ideal en la pintura la pivot del Vizcaya Lady Comfort, tras anotar 14 puntos y la ala pivot de Conquero Tyron Mosby, que se fue a los 26 puntos y 10 rebotes. Los dos choques previstos para esta jornada que debían disputar el Guipuzcoa UPV ante el Rivas Ecopolis y el Alimentos de Zamora ante el Perfumerías Avenida de Salamanca se llevarán a cabo el miércoles de la semana próxima, día 26 de marzo. A las 6 y media en el caso de las Vascas y Madrileñas y a las 9 menos cuarto en el caso de Zamodanas y Salmantinas. Ambos encuentros han sido aplazados debido a los compromisos esta semana de los dos equipos de Udoliga que están disputando los play-offs. Las dos últimas jornadas de la Liga Regular se disputarán, como ya es tradición, en horario unificado, al estar en juego los últimos puestos de play-off, así como el descenso directo. De este modo, los dos próximos sábados, la cita con la Liga Femenina tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde, para la disputa de las dos últimas jornadas que definirán la tabla clasificatoria. Será con el inicio de los play-offs por el título, cuando la competición se reencuentre con Teledeporte, para conocer, de primera mano, el nombre del equipo que se hace con el título de Campeón de Liga 2014. Rivas Ecopolis se jugará el miércoles a las 6 de la tarde, su pase a la Final Age de la Euroliga Femenina en Praga. Será en el tercer partido del play-off de la segunda ronda de esta competición, tras empatar la serie, el viernes en el Cerro del Telégrafo. Laia Palau y Daniel Robinson lideraron el fuerte inicio del Praga, pero Eldebring y sobre todo Laura Nichols impulsaron a un Rivas que se fue al descanso con 7 de ventaja, y sobre todo transmitiendo buenas sensaciones. Seguimos 20 minutillos así, que somos capaces de seguir dominando el juego interior y el rebote, yo creo que es bueno que nos podemos llevar la victoria. Sabemos que es un equipo muy duro y aquí en Euroliga siempre es difícil, y más en estos momentos de la temporada. Bueno, vamos a ver el tercer y cuarto cuarto, que me imagino que ya tiene mucha más profundidad. La defensa ripense colapsaba a las checas en la reanudación, dejando a su rival en solo 6 puntos en un cuarto. La defensa continuó en el tramo final del choque, en el que Nichols fue la gran estrella con 22 puntos y 11 rebotes. Hombre, evidentemente es lo que se trataba, ¿no? Sacar el partido de cualquier manera lo hemos conseguido, tenemos una oportunidad más y no hay que desperdiciarla. No tuvo tanta suerte Perfumerías Avenida, que dice adiós a la competición, tras caer el viernes en Pittsburgh. El Galatasaray de Alba Torrens, autora de 21 puntos, ejecutó al cuadro salmantino en el segundo partido de la eliminatoria. Las turcas no especularon y apoyadas también por los 22 puntos de Celus, mandaron siempre en el marcador. Los 10 puntos de desventaja al descanso para el equipo de Víctor Lapeña hacían temer lo peor. Al final, los malos porcentajes locales y el 7 de 11 en triples del Galatasaray, no dieron opción a que el sueño salmantino se prolongase una semana más. ¡Gracias!